Estamos atentos a un nuevo acontecimiento, un acontecimiento sobrenatural que distorsionará tus sentidos. Pero en todo el tiempo volverás a la normalidad estandarizada. La atmósfera que respiras e intuyes en este lugar lleva consigo un nombre que la identifica. Ese nombre muchos lo conocen como Viva Rosión. ¡Gracias! 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 Cuando se topa en la quinta con amigos, siempre se pone en colorado a tu nieto Amigo Paco Reyes, me gusta las finanzas Amigo Paco Reyes, me gusta tus charrones Amigo Paco Reyes, me gusta las finanzas Amigo Paco Reyes, me llama Paco Reyes Amigo 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 Paco Reyes Música 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 No one knows about the things that I've been through with you There were times I'd drive you nearly mental But when you're mad you're still beautiful And I know that I'll punch you way above So lucky that we fell in love Sometimes I wonder am I enough Cause you could have someone without a belly